¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Quédate un poquito más No eres hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué diste de amarme? ¿Por qué siento decirte una mentira? ¿Por qué no se pierde equivocada? ¿Por qué no puedes explicarme? No quieres contarme No quieres hablar, sino que no puedes aprender ¿Por qué no puedes explicarme? No puedes contarme Sí, 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 sí No puedes contarme No puedes contarme Se te olvidó que todo me dices que me amantes de mí del tiempo Y las venas y las manos me darías tu perdón Se te olvidó que me robaste el corazón Si te dices que no hay marcha atrás Y tú con ti y a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna mente Si eso sí te quedé claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo se prende mi boca Y me haces de saber si me era a tu lado Eso sí te olvidó que todo me dices que me amantes de mí del tiempo Y me haces de saber si me era a tu lado Y me haces de saber si me era a tu lado Porque yo se te olvidó que todo me dices que me amantes de mí del tiempo Las pruebas y las manos de la vida estuvo mejor Se te olvidó que me robaste mi corazón Se te olvidó que me robaste mi corazón Abráçame un pedacito de mí Abráçame un pedacito de mí Abráçame tanto tiempo sin ti Perdóname por hacerme sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me tengo alrededor Abásame, vi que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname Me alcanzo a tu ser Te lo he dicho, te lo he dicho Encargué tus besos, sin motivos, sin razón Vuelvo a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, en tu amor Entre tú y yo Abrázame, yo las quiero dar Abrázame No me salió, no me salió Antes de la noche Abrázame 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 Desde la Sierra Juárez, Bajaca, México Hasta el Trabajo, la Juapal de Puebla Abrázame 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 Y dice Abrázame, necesito de ti Abrázame, yo ya empiezo a vivir Perdóname 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 Abrázame Abrázame No me tengo alrededor Abrázame Dime que todo pasó Perdóname 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 Porque dirige a Dios Porque olvidé tus besos Sin motivos Ni en el sol Vuelvo a empezar Lo que pasó Lo que pasó Pasó Que serás yo seré mis labios Y al amor Tendrá tú y yo Abrázame 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 Yo las quiero un año Abrázame Abrázame No sabes por algo que amo Abrázame 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 Yo las quiero un año Abrázame No sabes por algo que amo 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 ¡Adiós, cantamos! ¡Y bailamos, Issa! ¡Issa! Que mis manos toca en tu vestido No se desplazar, no te da por tentar Con un solo beso te quitaré el frío Con una nariz y la atención me haré amar Y cuando tu cuerpo se quede del río Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te voy a querer cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Y cada día más ¡Adiós, cantamos! 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 Vengan a los ojos como yo te miro, y verás en ellos solo la verdad Y es que no te miento cuando yo te digo, que voy a que en ti cada día Y cuando tu cuerpo se llene del vino, vayas descubierto la felicidad Y cuando tu cuerpo se llene del vino, vayas descubierto la felicidad Y cuando tu cuerpo se llene del vino, vayas descubierto la felicidad Procuro mirarte, siguiendo la ruta de un pajarino Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Menos reten amores, sin ganas ni fuerzas por ver si me olvido Y llene la noche y de nuevo comprendo que las necesito Procuro olvidarte, procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro iluminarte, estar contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas infinita Y al ver nuestra casa tan soledad, no sé, el que haría Dice, lo que haría, lo que haría Procedirme así, lo que haría, lo que haría, lo que haría Perdido Procuro Y por unos que lo intenté, chiquitas hermosas de alta miraron la guapa en Puebla Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pensando en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, cantando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas infinita Y al ver nuestra casa tan soledad, no sé, el que haría Dice, lo que haría Dice distinto Dice, lo que haría Dice, palmert Dice, lo que haría Tien na' renta,ennat uevo Dice Applaudio Dice, lo que haría Dice, lo que haría O me haría ¡Suscríbete al canal!